Soy David Villanueva y el día de hoy te voy a hablar sobre cómo lograr un cambio empezando por ti. Tanto en la vida personal como laboral, no podemos esperar resultados diferentes si actuamos siempre de la misma manera. Cuando algo no funciona, en repetidas ocasiones, podemos llegar a culpar a alguien más, sin analizar primero nuestro comportamiento y patrones. Si quieres que tus hermanos, hijos, colaboradores o hasta tu jefe actúen de manera diferente, empiece el cambio tú y verás los resultados. Si exiges puntualidad, llega temprano. Si necesitas trabajo en equipo, no generes diferencias. Si quieres evitar rumores, no participes en chismes. Tenemos la posibilidad de cambiar las cosas y aunque no podemos controlar todo lo que pasa alrededor, es posible adaptarnos, actuar e intervenir en nuestra vida. Por ello, somos seres autónomos y pensantes. Es improbable cambiar la forma de ser o pensar de otros, pero al cambiar nuestra actitud, invariablemente influirá en todos los que nos rodean. Nosotros decidimos si las dificultades que se nos presentan cada día las vemos como barreras u oportunidades de mejora. Por ello, te comparto 10 puntos básicos que te ayudarán a empezar este cambio en ti. Ante un problema, analiza tu comportamiento, escucha y habla con los demás, actúa de manera consciente, no te dejes llevar por chismes ni prejuicios, sé paciente ante cualquier situación, predica con el ejemplo, controla tus impulsos, aprende a dar valor a las cosas, piensa en los demás. Y lo más importante, vívela bien y comienza hoy. Como dijo el profesor Kabat Zin, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Soy David Villanueva y déjame todos los lunes estar contigo.